que tal amigo bienvenidos al gran cristiano noveno programa saludamos a toda la audiencia que está conectada a través del chat a través de las redes sociales que nos siguen por todos lados en instagram en facebook en youtube la verdad que estamos contentos y emocionados porque muchas familias se están uniendo a este programa y eligen a su favorito se ha ido lucrecia y muchas chicas llorando me escriben personalmente y me dicen juan que hiciste se terminó el programa para mí pero la verdad es que esto es un juego que esto es también para no sólo entretener sino para edificarnos para aprender para que tengamos un programa propio todos los que estamos dentro de la iglesia y fuera también así que hoy tenemos un programa lleno de sorpresas y antes de comenzar queremos recordarles que estamos en instagram como gran guión bajo cristiano también estamos en youtube acá en juan de montreal con todas las votaciones ya contadas hemos contado todos los votos y hoy tenemos la decisión tomada teresa o criticó quien sale de la casa pero antes de anunciar en la casa a quien abandona gran cristiano vamos a dar la notificación de la sanción para damián y leticia hicimos un comunicado esta semana en las redes sociales para que la gente opine y de su punto de vista sobre qué sanción merecen tanto leticia como damián por haber hecho complot hicieron complot hablando de todas las cartas que le tocó a cada uno de cómo ejecutar la votación por eso señores la sanción para damián y para leticia es disciplina directa los dos señores leticia y damián van directo a disciplina ellos ya lo saben criticó federico y teresa no lo saben porque tienen que ejecutar en caso de que se quede teresa o criticó su disciplina por eso señores ya mismo leticia y damián están disciplinados y lo vamos a anunciar en la casa cuando toque el momento de disciplina por eso señores esto arrancó con todo vamos a la casa para ver quién se despide de gran cristiano si teresa o criticó estamos con todo hermanos cómo están hola hola hermano bueno que estamos ansiosos por esto que está pasando teresa criticó sé que ustedes están muy unidos en este juego tienen una relación especial dentro de la casa por eso hoy me va a costar anunciar quién de los dos hoy abandona al gran cristiano entiendo sus nervios entiendo sus caras ahí están nerviosos pero sin más preámbulos voy a anunciar quién abandona la casa teresa criticó criticó teresa el hola participante que abandona la casa el público votó y el participante que se va de la casa del gran cristiano es teresa 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 vos mismo lo pediste también en tu vídeo criticón se está enterando ahí vos misma pediste irte el público votó por ti pero no alcanzó por eso teresa te toca ir con el gran pastor despedirte tus hermanos has tenido unas dos tres semanas muy lindas en la casa y sé que fueron muy especiales por eso teresa saluda a tus hermanos andate un gran pastor y te esperamos acá afuera dale un abrazo teresa bueno amigos ahí está teresa despidiéndose de gran pastor vamos a escuchar a ver esa plática seguramente que le va a decir gran pastor a teresa vamos bueno gran pastor nos tenemos que ir bueno teresa gracias por tu paso por la casa de gran cristiano gracias y en esta casa aprendí muchas cosas sabía que no iba a ganar porque soy de las personas que más mal caigo en la iglesia pero descubrí muchas cosas sí creo que tu carácter ha sido probado y tus sentimientos también así es esa joven teresa se había perdido y la encontré en esta casa mi corazón comenzó a palpitar otra vez y iba a aprender muchas cosas de hacer tolerante amar a las personas hacer menos imprudentes antes ahora vas a volver a la iglesia y tu papel es muy importante y encontraste lo que te hacía falta en tu vida sí sí encontré eso encontré lo que yo había perdido de tengo 51 años querido tengo 51 años y ahora puedo decir que mi vida va a cambiar y voy a ser feliz otra vez gracias nos alegra mucho teresa y veo que salís cambiada gracias te quiero bombón chau a todos los amo los amo a todos chau teresa nos vemos afuera y llegó el momento de que teresa se despida de crítico y sus hermanos vamos a ver estamos con ganas de ver esta situación a ver qué pasa con esta despedida les va a costar mucho sobre todo a teresa despedirse de crítico vamos a ver qué pasa porque bueno estoy contenta de esta casa me ha recibido con tanto amor sobre todo la persona que está al lado mío me recibió con tanto amor y yo voy a esperarte afuera esto no termina esto recién comienza bueno a ver un beso de felicidad con crítico sí gracias beso 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 después ahora no beso tiene vergüenza tiene vergüenza bueno chicos los amo te llevo en el corazón para siempre a ustedes los amo gracias por tanto gracias nos vemos afuera feliz chau bebé mi amor te amo bueno señores quedan cuatro participantes en la casa y esto va a ser así para todos los que no saben las reglas del juego van a quedar tres finalistas en la casa de gran cristiano por eso hoy se puede develar uno o dos finalistas para el programa que viene si señores son tres finalistas que compiten en el último programa por votación de público y votación de los integrantes que estuvieron en la casa atención porque el voto no solamente del público sino que ahora es que de cada integrante de la casa votando al que merece ganar el juego pero antes que nada vamos a empezar con esta semana especial se tornó muy especial y arrancamos primero por el tema del amor si el amor continúa en la casa continuó recordemos que teresa va a salir en los tapes que vamos a ver ahora también y leticia una historia de amor que comenzó hace varias semanas esta vez damiana las hecho con leticia en el momento indicado para entablar una relación formal gran pastor los llama a consejería para anunciarles que están en sanción y el agua está está en la entrada fede hay entrada al ladito bueno le dije que quería contar una cosa y lo que hablamos el otro día yo me gusta digo yo gustó me gustas y quería saber si puedo ser tu novio o digo no si si querer ser mi novio así como se dice si no si quieres ser tu novio en serio no sabes no es que lo que pasa que lo que pasa es que estoy quieres ser mi novia por fin te llamaste a preguntar y si me gustaría mucho o sea y perdón si no si decís que no no hay problema porque te puedo dar un beso y yo te quiero mucho y yo también pero estamos aquí en la casa bueno pero un beso nada más para eh damián y leticia los espero en consejería si si vamos nos metimos en problemas nos metimos en problemas ay dios pero el reglamento no dice nada de que no podemos ponernos de novios o sea y ahora que vamos a hacer de borrachar hola hola vi eh bueno quería decirte que lo del beso de recién no fue beso si si no no se puede no sabíamos o sea el reglamento no dice nada no lo llamé por el beso ah por otra cosa ah ok el tema es que hay reglas en el gran cristiano que no se podían romper y ustedes rompieron ¿cuándo? si no no pero bueno una de las noches ustedes hablaron de las cartas que habían recibido se confabularon para hacer la votación acepto mi error si eh o sea no fue mala intención de verdad que se me olvidó a mi se me olvidó de que no se podía decir pensá que no a las camas no bueno si cometimos un error eh pedimos perdón eh y no sé que que tenemos que hacer para para que esto se arregle bueno lamentablemente irán directo a disciplina los dos ¿directo? pero pero bueno bueno está bien pero al menos que no nos dejen disciplinar no no está bien está bien está bien está bien vi así son las reglas pero por qué directo es lo justo hicimos mal está bien bueno gracias hasta luego bueno a ver perdón 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 gracias sancionados sancionados Leticia y Damián preocupados pero también estuvieron tan preocupados Criticón y Teresa sobre todo Criticón que se destapó señores conocimos al verdadero Criticón esta semana no te lo podés perder comenzó a atacar a toda la casa hasta las paredes eran criticadas por Criticón vamos a ver cómo reaccionó Criticón al ver que Teresa y él estaban disciplinados miren estoy decepcionado de esta gente esto es un juego tenía que pasar solo te pido que afuera estemos juntos te voy a hacer justicia voy a ser el justiciero de tu nombre no hagas justicia juega con tranquilidad con paz y afuera nos veremos espero que esta historia que comenzó aquí continúe afuera me lo pido por favor por favor este anillo significa mucho para mí y para ti espera no te vayas no te vayas te tengo mis pies esto es el serpiente de lo ven si te hizo blasfemo el eje anatema engañador qué te pasa tranquilízate qué pasa tranquilo vení que te ha feito el bigote escúchame a mí hija de la calamidad tú fuiste complotada para sacar a Teresa hija de incertidumbre blasfema es que te ríes la lila y ella era el desierto ay criti tiene una creatividad muy buena para ponerlo eres una incircuncisa el nuca pecadora sí criti esa creatividad me queda picando la danza ya no se me ven las quemaduras qué lindo ya no tengo quemaduras ya 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 no tengo quemaduras dime a mí vanidad de vanidades eres eres un egocéntrico y van a glorioso no te creemos ya te amamos papito te amamos ya sabemos como sos ¿por qué nadie me cree? nadie me toma en serio banda de incircuncisos no te enojes no te enojes papi no te enojes está todo bien señores Criticón un volcán ardiendo en la casa de Gran Cristiano impresionante la actitud la casa no le cree ya la casa ya tiene tres meses casi de convivencia y no le creen y se ríen en la cara de Criticón sacando ese odio esa ira que tiene dentro pero algo pasó esta semana señores y ahora un renacer en Federico sí Federico renace y vamos a ver cómo reacciona la casa ante este Federico diferente que quiere cantar y quiere componer mira bueno Vi quería entrar acá un ratito para decirte que gracias por tus palabras me ayudaron un montón la verdad que si ahora mi autoestima subió bastante ¿y qué te pasó en la voz? sí, sí lo que pasa que te explico tuve un sueño un sueño un sueño el Señor me dio un sueño y amanecí con este acento como que me dio una inspiración nueva y me siento renovado después de lo que me dijiste vos los chicos hasta me salió una canción nueva ¿querés escucharla? es inédita sí, sí original mira escuché esto bueno eres tu padre eterno príncipe de paso te amo y te anhelo todo lo que soy yo a ti te lo dedico todo lo que soy yo te lo dedico yo te lo dedico porque tú eres perfecto eres mi padre por siempre es la canción yo la escuché en otro lado no, vi que es una canción mía es la noche sí seguimos igual sí, lo que pasa es que si puede ser que sea parecido es que yo estoy en una transición ahora estoy cambiando entonces el Federico Viejo puede ser que esté pero yo vengo acá a amar a ser amigos a dejar de jugar y a ser más artista cristiano hijo de Dios Leticia disculpame quería quería decirte algo ok no sé cómo decirlo ay no no, no soy Damián quería disculparme te pide perdón por ser grosero contigo por, bueno si en algún momento fui mala influencia bueno me perdonás no sé es algo que ¿por qué estás hablando así? porque algo nuevo están haciendo yo estoy hablando así ahora me está dentro una especie de unción estoy esa es tu voz como unción sí estoy cambiando estoy cambiando y este cambio que me está pasando es como que pero como que te va subiendo más a medida que vamos hablando no, no estoy bien quería ver si me perdonás sí o no sí gracias o sea no y segundo me gustaría cantar una canción y que vos te dances es algo que antes de irme de la casa en una despedida quedan dos semanas y bueno para salir campeón hace falta demostrar en esta casa que somos hermanos que juntos podemos unidos ganar una competencia como esta claro sí ¿te gustaría danzar una canción mía? sí pasame la canción para escucharla ahorita si quieres voy a practicarla en el A Channel Living si quieres venís y la escuchás ah dale porque tú eres la puerta eres mi vida mi alma está abierta es que tu amor me llenó la cabeza tú eres la puerta tú eres la puerta Fede ¿eh? es una canción es una canción que nació anoche ¿no sé? yo sé que te gustó es un hit porque tú eres la puerta todo lo que Fede es que Damián Damián ¿qué se me parece? no te quiero conquistar no te quiero conquistar no, no, no que se parece muchísimo buena canción no, le estoy haciendo una canción escuchala 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 porque tú eres la puerta tú me llenas de amor de vida abierta todo lo que tengo me lo da para siempre ¿te quieres ver? ¿qué pasa? sí no, no chicos ¿verdad? sí chicos esta casa te no la tienes la casa edificada ¿cómo estás viendo cosas circulares y mundanas? no, también es que no digo es obvio es obvio es un hit la canción salió la cambio tú eres la puerta todo lo que tengo y tu amor está abierta tú eres el sí señores Federico con estos síntomas de artista venciendo ganando perdiendo copiando todo y entre tantas críticas cambios romances en la casa gran cristiano decidió hacer el ingreso en la casa a alguien muy especial una sorpresa para ver el comportamiento de los hermanos para ver su espíritu paternal maternal miren esto miren esto hola 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 abril 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 yo soy Leticia abril 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 ajá abril Ah, bueno, ¿estamos seguros que voy a hablar con el gran pastor? Eh, gran pastor, ¿quién es la niña que está abajo? Es una niña llamada Abril y vino a estar con ustedes un día. O sea, ¿y por qué la entraron? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Nada, solamente estar con ella, cuidarla y hacerla feliz mientras esté aquí. Yo estoy un poco asustado porque nunca, no sé cómo tratar una niña, no sé cómo es cuidarla y casó la Leticia y me está pidiendo ayuda, no sé, ¿qué hacemos con la nena? Ella viene a traer lo simple y sencillo que los niños tienen y la casa lo necesita. Listo, perfecto, listo. Bueno, esto es un taiwan. ¿Qué qué? ¿Y buena pain? ¿Pain? ¿Qué significa pain? No, pará, eso sí lo hace, pain, pain es dolor. Mirá, se está agarrando la cabeza. ¿Qué qué es? ¿Y buena pain? Ay Dios mío, toma, toma. ¿Le damos una dura? No, 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 pará, pará, pará. Ay, yo creo que quedó con gran cristiano. ¿Qué haces? Mi abuela me tomó así la temperatura. ¿Con la boca? No, no, no. ¿No? Toma, toma. Sí, toma, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ay, no, hay que ir a hablar con ella. ¿Vamos a llevarla? No, 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 no. Hola, pequeña Abril, ¿cómo estás? Sí. Abril, te vas a quedar todo un día en la casa porque tus padres lo permitieron. ¿Está bien? Ajá. Abril, necesito que en tu estadía en la casa juegues con todos los participantes. ¿Está bien? Ok. Muy bien, disfruta con todos y esta noche tus papás te vienen a buscar. ¿Y un guan qué? Bueno, nena, escúchame, estoy cocinando. Mira, te voy a explicar, el jengibre es importantísimo para tu garganta, para que yo, ¿viste cómo estoy yo con mi garganta? Bueno, tenés que tomar jengibre y nunca fumes. Nena, nunca fumes. ¿Escuchaste? Esto se llama morrón. El morrón es buenísimo también para el hígado, así que hay que comerlo toda tu vida. Y este es el limoncito que te voy a poner ahora. ¿Qué haces? No, nena, ¿qué haces? ¡Qué asquerosa! ¡Qué asquerosa! Esto se exprime. ¿Cómo se va a tomar el limón? Es agrio, nena, vení, vení, vení. Esta nena está terrible, chicos. Esta nena está terrible. ¿Vos sabés que hay cámaras acá? Hay cámaras. ¿Vos sabés? Si cantamos una canción, yo gano el juego. Si cantamos juntos, la gente nos va a ver que hay como química, ¿eh? Tenemos que hacer rating, abril. Decir rating, decir rating. Decir rating. Decir rating. ¿Qué es eso? Rating. Decir rating. Decir rating. Rating. Perfecto. Vamos a cantar. Mira, si querés cantamos en inglés. ¿En inglés? Ok. Oh, Jesus. Jesus, you are perfect. ¿De qué te reís? Sí. Entonces, ¿ves? Te pones así un poquito. Ok, cuando vayas a avanzar, tienes que ponerte brillitos. Pero no muchos, ¿ok? Porque acuérdate que hay muchos sugieres que no les gustan cuando se ponen brillitos. Oírme a mí. Niña de Cesabel. El maquillaje diabólico. ¿Qué le haces? Mira, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Qué linda. ¡No! ¡Diabólico! Sí, eso es la cielo. Eso es la cielo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me miras, niña? ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa? No. Ok, te voy a contar una historia. El diluvio. Le dijo Dios a Noé que recoja... ¿De qué te ríes, niña? No. 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 Gracias por ver el video 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 No 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 se puede hacer esto No niña no se puede hacer esto No 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 Ni modo Pero O No 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 Es criticón y los disciplinados son Federico, Leticia y Damián. Ahora mismo se van a enterar, sobre todo Federico que no sabe nada de la solución que han tenido Damián y Leticia. Pero me toca entrar a la casa para anunciar a los hermanos quién está en la final y quién está disciplinado. A ver, hermanos, ¿cómo están hermanos? Bueno, ya son menos cuatro en la casa, una semana muy especial. La verdad que ahora con cuatro es como un tiempo compartido, digamos, ¿no? Como que se fueron de verano cuatro amigos. Hoy me toca anunciar la última disciplina de Gran Cristiano. Atención, atención, porque son tres finalistas los que van a competir en el último programa de Gran Cristiano. Por eso, chicos, atentos. Hoy puede haber un finalista o dos. Vamos a empezar. Sé que están nerviosos, pero vamos a empezar, señores. Damián, 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 estás disciplinado. Sí, Damián, está disciplinado. Federico, Federico, estás disciplinado. No, Juan, por favor, te lo pido. Esto no puede ser. Criticón, 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 estás en la final, Criticón. Estás en la final, Criticón. No estás disciplinado, por eso, Criti. Ahí está contento, Criticón. Los hermanos mirándolo. Finalista, Criticón, Leticia. Leticia, Leticia, estás disciplinada. Señores, disciplinados. Uno de ustedes tres saldrá y los otros dos que queden serán finalistas junto a Criticón. Por eso, chicos, oren. También, encomiéndense a Dios porque uno de ustedes tres queda fuera de la final. Así que, chicos, ánimo, arriba. Sé que van a querer convencer a todo el mundo esta semana. Federico, Leticia, Damián. Pero lo importante es que sigan firmes alertas. Sabiendo que este juego es un juego nada más y que nos enseñe, nos ayuda para salir afuera con mucha más ganas. Chicos, un abrazo, los dejamos. Bendiciones. Esto no está en la Biblia, pero el que ríe último ríe mejor. Así es, amigos. Finalista, Criticón, señores. Primer finalista de Gran Cristiano. Y en placa están Federico, Leticia, Damián. A votar, chicos. A empezar a votar ahora mismo, por favor. Que esta es la última disciplina. Y después hay que votar por el campeón, señores. Hay que votar por el ganador de Gran Cristiano. Espero tu votación en Gran-Cristiano en Instagram. Con tu like o comentario, señores. Y en YouTube, al término de este video, vamos a poner los tres videos de los tres participantes que están disciplinados para que tu voto sea ejecutado. Chicos, nos vamos. Y está Damián en consejería. A ver, vamos a... Está... No. Están los... Están Damián. Vamos a ver qué está pasando al final. Vamos a la casa. Vic, escúchame. Hay un error. No puede ser que Criticón vaya a la final. Nosotros nos esforzamos todo el juego. ¡Qué claro! Todo el juego esforzándonos. O sea, el que más critica, el que más se queja, el que más peleó, el que más atacó a los demás. Esa fue la votación, Damián. Yo tengo que estar a la final, Juanch. Por favor. Si no, está bien lo que digas, pero es injusto, ¿entendés? Yo creo que no merece Criticón estar ahí. No merece estar en la final. Hay que cambiar el juego, hay que hacer algo. ¿Por qué no lo meten en placa que decida por los cuatro? ¡Claro! Acordate que hay todo un público que está votando y no depende de tu sobra o de las cosas que hagas. Pero que no se puede hacer nada. Pero nosotros decimos un montón de cosas en la casa. Hicimos bien y siempre estuvimos sirviendo a todos, arreglando la casa y todo. Y nos pasa esto. ¿Por qué? No podemos hablar así. Hay que dejar que cada uno haga su propia evaluación. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Listo, dale. Voten por nosotros. Chicos, voten por nosotros, por favor. Voten por nosotros, tenemos que ir la... Bueno, vamos. Chao, chao, chao. Voten por nosotros, tenemos que ir la... 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 Gracias por ver el video